Oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 Dejes que es tuyo solamente, pero es una farsa y te convences que esto acabará Te equivocar Tu papel es el de ser, esa mujer que se cansó de ver Que ya nos toca más, que ya nos quiere más Y en cambio yo, tengo tus noches y tu pasión Fantasías y todo se dio, aunque te duela Soy la que en tu cama sobo su amor, no eres rutina Por eso yo, prefiero ser tu amante, tu amante La intuición no se equivoca cuando sientes celos No estás loco, ya entera a ti Yo soy el loco El de ti ya está aburrido y a mí me persigue Como un niño, soy un dulce que siempre le sabe bien Y en cambio yo, tengo tus noches y tu pasión Fantasías y todo se dio, aunque te duela Soy la que en tu cama sobo su amor No eres rutina, por eso yo, prefiero ser tu amante, tu amante Yo, tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión, aunque te duela Soy el que en tu cama sobo su amor No eres rutina, por eso yo, prefiero ser tu amante, tu amante Oh, tu amante, tu amante soy yo Oh, tu amante, tu amante soy yo